El conductor del vehículo que ayer atropelló mortalmente a dos ciclistas en la Nacional 330 se encuentra en libertad provisional con cargos y sin fianza. Recordemos que triplicaba la tasa de alcohol. Hoy hemos conocido además que antes de ese accidente tuvo otro percance en otra carretera. María José Garbí. Sí, a 54 kilómetros de Botorrita, en la carretera de Huesca, a su paso por fuera, el hombre se salía de la calzada y chocaba contra una barrera de seguridad. Fue un accidente leve que no requirió la presencia de la Guardia Civil, por lo que el hombre prosiguió su camino. Media hora más tarde ocurría ese fatal atropello. Ayer a la juez le contó aquí que todo fue muy rápido, que no recordaba cómo había sido el atropello, pero sí reconoció que había ingerido alcohol. Como habéis dicho, tiene libertad provisional sin fianza, pero la juez le ha quitado el carnet de conducir y además le obliga a presentarse en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes. La investigación del suceso será lenta. La Guardia Civil aún no ha determinado la velocidad a la que iba. El hombre se encuentra desde ayer en libertad provisional sin fianza, con el carnet de conducir retirado y la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Para el fiscal, el conductor debía haber ingresado en Zuera. Considerado que sí que había una situación grave, se están produciendo además en las fechas en que nos encontramos, pues una campaña de concienciación y la sociedad todavía no tiene claro que nos encontramos ante unos delitos que deben de tener una respuesta más contundente. Según los nuevos datos de la Guardia Civil, ya tuvo un accidente a 54 kilómetros de Botorrita. Nada grave, no intervinieron los agentes de tráfico ni la policía local, pero se salió de la calzada y su coche chocó contra una barrera de seguridad cuando circulaba por la carretera de Huesca, a su paso por Zuera. Media hora más tarde atropellaba a los ciclistas en Botorrita. Esto para accidentes se suman las críticas de familiares y gente del ciclismo porque la juez no decretase prisión para el conductor. Cuando hay un tema de este tipo, una tragedia así, sí que tiene que caer el peso de la ley sobre ellos porque es triplicar en la tasa de alcoholemia, no es un accidente que no se ha podido evitar, este es un accidente evitable. Los dos fallecidos de 61 y 68 años serán enterrados mañana en Torrero. En Huesca, otro ciclista ha resultado herido de gravedad esta mañana tras golpearse la cabeza contra el retrovisor de un camión. El hombre ha sido trasladado al Hospital San Jorge de la capital ausense y está ingresado en la UCI en estado grave con varios traumatismos. El accidente ha tenido lugar también en la Nacional 330 en el término municipal de Huesca.